Rectoría de la Universidad Michoacán analiza la lista de aspirantes y rechazados para resolver junto con los directores de los planteles de preparatorias y facultades cuántos de los cerca de 2.000 solicitantes ingresan a cursar sus estudios en las instituciones. El rector Medardo Cerna González no confirmó que sea esa la cifra. No tengo el número así exacto y no quisiera dar un aproximado, pero son listas importantes en las que hay una preclasificación de partes de los estudiantes, pero sí confirmo haber recibido varias hojas tamaño carta con los nombres escritos de los jóvenes en que se especifica la orientación hacia determinadas carreras a donde buscan ingresar. El asunto deberá resolverse este fin de semana ya que ha iniciado el ciclo escolar general en la máxima casa de estudios. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.